¿Ya se viene entonces? ¿Ya se viene el César? ¿Vamos bien? ¿Ya se viene la canción más? ¡Sí, señor! ¡Así vivo yo! ¡Sí, señor! ¡Presentamos los nuevos, Jorgito! Yo vivo mi vida, no le pido a nadie Tampoco me importa lo que hablen de mí Si soy bueno o malo, o si vivo o borracho Así como vivo, me siento feliz ¡Y el Zafucaya, ven! Yo vivo mi vida, no le pido a nadie Tampoco me importa lo que hablen de mí Si soy bueno o malo, o si vivo o borracho Así como vivo, me siento feliz ¡Eso! Tengo mis amores y me doy el gusto Hago lo que quiera y andré quiera doy Y si me critican, sé que es por envidia Pues cuando quisiera vivir como yo Dice el fin y el cabo, solo hay una vida Yo quiero vivirla sin preocupación En paz hay amigos, amor es divino Es lo que me gusta y así vivo yo ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Para el amigo Ariel Caro ¡Está bailando esta noche! ¡Vamos! ¡Sigue, que sigue, que sigue! ¡Vamos! ¡Aguanta la gente a San Martín esta noche! ¡Sírvame más copa, señor San Martín esta noche! Para mis amigos traiga lo mejor No quiero que nadie se sienta aburrido Que vivan la vida feliz como yo ¡Eso! Conoce que un día yo voy a morirme Con remordimiento no quiero cargar No les dejo nada ni nada me llevo Dicen que muy pronto me van a olvidar Y si al fin y al cabo, solo hay una vida Yo quiero vivirla sin preocupación En paz hay amigos, amor es divino En lo que me gusta y así vivo yo ¡Y eso! ¡Muchas gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a Pista el buen amigo! ¡De la familia Santa! ¡Muchas gracias! ¡Por confiar!